¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien por segunda vez porque sucedió algo y es que entramos a este juego que se llama Asylum El Asylum. Se trabó todo. Y se trabó todo. Aquí estoy con Geus. Y todos ya se unieron otra vez a la partida. Vamos a ver. Es un juego de terror. ¿Cómo estás, Geus? Menos yo. Bueno, menos Geus. Bien. Menos yo. Yo me estoy apenas un nieto. Vale. Hola, a ver. Hola, Ángel. Tenemos que meternos. Tenemos que ser rápidos, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Donación. ¿Cómo quito esto? No sé cómo quito esto. A ver. ¿Dónde están todos? Vale, yo te espero. Yo te espero. ¿Dónde están todos, dice Ángel? Ya me está entrando, Segundo. No, falto yo. Vale, vale. Tenemos que entrar tres. No hay que separarnos. Vale, te estamos esperando. Te estamos esperando. Sale, vale. Aquí están los elevadores. Te vamos a esperar en el... A ver. A ver, a ver, a ver. Sale, vale. Nada más que estén todos para que... Es este patch. Sale, vale, vale. No, está lleno, está lleno, está lleno. No, esperen, no esperen. No, no, no. Te esperamos. Ya me estoy uniendo. Esperamos, esperamos. Es que está lleno. ¿Qué? Es que se llena, eh. Se llena cada rato. Tenemos que ser muy rápidos. Rápidos. Hay que esperar. No, eso sí, pero... ¿Mi choc? O sea, se está uniendo y de la nada se cerró. Es que hace cuenta que... Que entran como diez. Sale, sale. Atentos. Ya estamos atentos. Ya estamos atentos. ¿Ya estás? No. A ver. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay uno. Ah, no, es single player. Tenemos que meternos aquí donde dicen... Tres players. Sorry, te mandé solito a un lugar. Esperar a uno. Ok. Sale, chicos. Aquí es de suerte, eh. Porque tenemos que meternos. Rayos. Es que hace cuenta que cuando se abre la puerta y entran tres... Y tenemos que estar atentos para entrar tres. Ya están tres ahí. A ver. A ver, a esperar. Estamos aquí esperándote, Egeus. Estamos esperándote. Ya se dio también Maleni. Para que nos vayamos nosotros los tres. Vale, vale, vale. De todas formas, ya están llegando más. Está el equipo. Está Maleni. Está May. Está Ángel. Y... Ya. Sale, vale, sale, vale. Ya estamos preparados, eh. Creo que sí lo logramos. Es que hay uno ahí que está de molesto. ¡No! ¡No pude entrar! Ah, no, sí, ya entré, ya entré. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Hay un botón rojo atrás de ti. Ay, 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 ay. Sale, sale, ya ando acá, ya ando acá. Está difícil entrar. Está muy difícil, está muy difícil. Sale, vale, vale. Ya estamos tres otra vez. Sale, ya está, Ángel. ¡Ya estamos, ya estamos! ¿Dónde estás, Egeus? Por fin entramos, chicos. Pero Egeus, no vemos rastro de Egeus. Y Egeus está en la llamada de Discord. A ver. Sí, te estamos esperando. Vale, vale. Si no, igual, a ver, ahorita, este... Es que la mayoría, creo que no tiene mi Discord. Lo puse por ahí en un video anterior para que lo pudieran ver. Chicos, por cierto, este, si quieren agregarme en Discord, estoy como pachong-bajocito, este, el número es 1026, para que podamos hacer una llamada grande y podamos jugar Vlogs por Robay. A ver, sale, vale. Ya estamos acá. De Asylum. Ya comenzamos la historia. A ver, de... Estamos esperando ahí mientras. Y viene la cinemática. ¿Me sigues escuchando, Egeus? Bueno, no sé, es que está como que se va un poquito de pausa el juego. Viene la cinemática. Me toca estar con Ángel y con Maid. Eagle Studios, presenta. A ver qué tal nos va, eh. Es un asilo, entonces tenemos que estar... Es de terror, obviamente. De Asylum. Vale, se ve bueno. Ahí estás, ¿me escuchas? Vale. Si no, de todas formas, cualquier, este, pensada en jugar terminando este, o transmitir, probablemente transmito, terminando de grabar, de guardar esta partida. Tal vez transmito. Por favor, ponerse los audífonos para una... A la caduce de la noche, claro. Sí, por favor, ponerse los audífonos para una mejor experiencia, los Airpods. Sale, vale. Vale. A ver. Déjenme checar algo aquí, a ver. Tan, 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 tan. Muy sencillo, rápido. Ahí está. Muy rápido. Vale, me encuentro ahorita con, este, con E y con Ángel. Mute un poquito para que no vaya a interrumpir, bueno, para que no esté molestando a Geus con el sonido. ¿Dónde están bajos? Y va, tengo Airpods. ¿What? ¿What? A ver, a ver qué hay acá. Les pido, rápido. Tengo miedo. Acabo de ver como una línea verde se caía y volvía. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿What? Sí, te escucho, pero de la nada. ¿What? Vale, vale. Venimos a investigar un caso, pero no podemos salir. Ok. Ok. ¿Qué? Prosigue. Ahorita estoy platicando, bueno, por mensaje, por con E y con Ángel. Así hay que encontrar la forma de salir activando los interruptores. Hola. Ok. Estoy con ustedes. Ustedes. Vale, bien. Vamos a sacar con uno. Sacamos la lámpara y pues no vamos a continuar. Pues nosotros ya comenzamos la historia, este, Geus. Bien. Misión persona, Jonah. Por cierto, ¿cuándo vas a probar? Bravo, eh. Bravo, Star. Ah, me dijiste que ya estaba en modo horizontal, ¿verdad? Sí. Voy a probarlo. Quiero probarlo. Quiero probarlo, eh. Quiero probarlo. No te adelantes. De hecho, Bravo, Star. Si tú lo probaste en vertical, estuviste desde la... Beta. Sí, desde la Beta, eh. Muy Beta. Vale, chicos. Uy. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Toma, Toma. Uy, esto se ve... Tenebroso. Por tu escorte paso, ¿cómo me llamo y mi código? Para que me agregues en... Sale, vale. Y eso es un problema. Luego las lámparas se apagan solas. Uh. Déjeme ver esto. Es obvio. Es una... Por el hoy parece que estaba anonado. Dime, ¿tras? Vamos a abrir unos cuadros aquí. ¿Para qué va? Eh, luego hay unas lámparas se apagan solas y eso es un problema, ok. Es aquí, ¿qué pasa, Patch? Este... A ver, aquí, aquí. No lo sé. Esto se ve muy... Tenebroso. Ok, parece un cuadro. Parece una fotografía muy antigua. Vale. Voy a... Voy a salirme de mientras de este Discord para no como confundirnos. A ver, chicos. Bueno, voy a cerrar este... La llamada de aquí que tengo. A ver, Jebus. ¿Por qué si no nos vamos a confundir? Ahí está. Ahora sí, ya andamos aquí en pleno juego porque me estaba como confundiendo por la... Como él anda en otra misión también. Te acostumbras, come, come. Vamos, sale, vale. Vamos a continuar, Rosy. Seguimos con May. Seguimos con Ángel. Ya estamos aquí en la misión. Y... Uf. Parece que todo está cerrado. Ok. Aquí. Ok, ok. Vamos a seguir a May. Parece que May... Bueno, May tiene un poquito más de experiencia porque dijo que... Que había entrado ya a jugar acá. Uy. Voy a subirle un poquito el volumen. Porque creo que es lo que va más en el juego. Ahí está. Uf, se escucha tenebroso, eh. Generador activado. Oh, vale, vale. Tenemos una puerta abierta. Ya que estamos con los chicos y activamos el generador. Voy a subir un poquito más el volumen. Creo que eso es lo que le da. Es el plus al... Ahí está. Un interruptor. Sí. Vale, vale, vale. Ahora vamos a seguir acá. A ver, déjame, déjame. Uf, voy a cerrar esto también. Ahí está. Ahora sí viene lo chido. Uy, 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 uy. ¿Qué va a pasar? Atentos, chicos, atentos. Tengo miedo. Oh, no. Tengo miedo. Tengo miedo. Chicos, y la... Ahí nos está apagando las luces, eh. A ver. Uy, 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 uy. Hubiera sido genial. Bueno, pero... Bueno, Mei, Mei no sabía. Este... Ni Ángel tampoco. Bueno, Mei y Ángel no sabían. Para poder platicar por Discord hubiera sido súper sensacional. Yo creo que les voy a comentar y vamos a grabar otra. Vale, ven. Generador activado. Ya tenemos otro generador activado. Estamos siguiendo a Mei. ¿Qué es la probo? Aquí. Las lámparas se apagaron. Sí. Puede ser algo raro. Está pasando algo muy extraño. Vale, está pasando algo muy extraño. Entonces vamos a averiguar qué sucede. Mei, Kat. Vale, vale, vale. Mei, 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 Mei. No sé. A ver. Uy, es que... Uy. Uy, nos apagan las luces, eh. Esto está horrible que nos apaguen las luces. Pero bueno, acá hay una puerta. Se ve... O las gráficas me gustan, eh. O sea, aparte de... Tiene buenas gráficas. Aquí hay otro interruptor, chicos. Uy, ya me perdí. Ya me perdí. No, 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 no. Uy, donde están, donde están, donde están. Mei. Chicos. 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 ¿Dónde están? A ver, este... Estoy en las escaleras. ¿Dónde están? A ver, chicos. Uy, creo que me adelanté. Creo que me adelanté. Estoy acá. Aquí estoy. Uy, ya. Ya me había asustado. Ya me había asustado. Aquí estoy. Uy. Hay una mano ahí, eh. A ver. Ups, ups, ups. Bueno, aquí tenemos una puerta abierta. Aquí está el asilo, una radio, una cama. Uy. Uy, 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 uy. Qué extraño, chicos. Oh, oh. Vale, vale, vale. Lo que tenemos que hacer, tenemos que encontrar una salida. Eso lo tenemos muy claro. Bueno, prepárense para el susto. Demasiado tarde. Vale. A ver. Ah, no veo. Ni yo veo nada, eh. Ni yo veo nada. Qué extraño. Los sonidos están fuertes. Están potentes. A ver. Seguimos caminando. Uy, ya encontramos una puerta. Uy. Oh. Oh. ¿Lo vieron? O sea, no sé si lo vieron. Yo sí, pero yo me fui a... Me fui a la esquina. Me fui a una esquina. Me dio... No. Yo sí me caí de todo. ¿Qué fue eso? O sea, solo. Solo, solo me metí, chicos. Solo me metí y... Estuvo... No, estuvo cañón eso. Estuvo cañón, pero bueno. Eso fue el demonio que nos busca. Sigamos, chicos, sigamos. Vaya. Uf. ¿Ya estamos aquí por la parte de arriba? ¿Qué es esto? Es que no quiero ir solo, pero bueno. O sea, no quiero ni ir ni hasta adelante ni hasta atrás. A ver. Sale, vale. Uy. Uy. Ok, vamos a seguir. Uy, uy. Uy. Me, 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 me. No te alejes. Escuché pasos. Escuché pasos, chicos. Yo creo que ustedes los escucharon, eh. Si tienen los, sus, sus auriculares, los van a escuchar. No sé, está genial ese juego. Tengo que jugar, tenemos que jugarlo por Discord. Sinceramente. Por cierto, les repito nuevamente, mi Discord es bachón-bajosito y el número es 1026. Para que me agreguen, chicos, si podamos jugar partidas. A ver, andamos acá. A muchas manchas de sangre. Muchísima. Uy, 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 uy. Sí. Mucha sangre. Hay muchísima sangre. Muchísima sangre. Escuché por ahí unas moscas. Cuarto número 10. No, no se puede abrir. A ver este cuarto. Es que los sonidos están a la orden del día, eh. A ver. Ya, ya tiene un generador activado. Perfecto. Tenemos otro generador activado. Qué sustos. ¡Mire! ¡Uy! ¿Qué coño está pasando acá? ¿Qué coño está pasando acá? Chicos. Esto está... Eso está tenebroso, eh. Eso está tenebroso. No podemos abrir nada por acá. A ver. Ok, ok. Ya llego otra entrada. Uy, acá hay un televisor. Oh, otro, otro generador activado. Perfecto. Vaya. ¿Ese es afuera? ¿En un árbol? Una tele. No sirve. No sirve, no sirve. Tenemos que irnos. Si no sirve, vámonos. Pero hay mucha sangre. Está apareciendo muchísima sangre. Media cosa, media cosa. May, no te alejes. May, no te alejes. May, no te alejes, por favor. Chicos, que no. A ver. Ohlala. No sirve. Una silla. La silla se movió. ¿En serio no lo vi? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. No sé qué vaya a pasar, eh. No sé qué vaya a pasar. A ver. No, no viste que la silla se movía. Uf. No. Siempre, siempre, en todas las películas de terror. Irse al sótano es la peor idea que puedes hacer. Ir al sótano es lo peor que puedes realizar. Más cuando hay esto. Uy. Un poquito de parkour acá. May, es que tengo... Tengo miedo. ¿Qué es esto? Unas luces, a ver. Ya tenemos un interruptor prendido. A ver, May. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Para dónde vamos a ver? ¿Debemos de subir? No sé, creo que sí. Bueno, chicos, chicos. Me quedé así pasmado. Me quedé pasmado. Dios. Les toca a ustedes. Tengo miedo. Tengo miedo. No, 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 no. Y luego se escuchan los latidos, o sea... Está brutal esto. Está brutal. Sale. Hay una parte por arriba. Creo que es por arriba, Ángel. Creo que es por arriba, eh. A ver. Creo. Uy. Es que esos latidos me dan mucha mala espina. No voy a hacer que nos vaya a salir un viejón por ahí. Uy. Pásame, pásame. ¡Oh! Pero... ¿Qué está pasando acá, eh? No, no podemos entrar. Vámonos, vámonos. Vámonos, chicos. No podemos pasar. ¿O sí? Ah, no, sí. Creo que sí. Ah, sí, sí podemos pasar. Uy, uy, uy. Es como un pequeño laberinto de camas. Vale, vamos detrás de ti, este ángel. Vamos detrás de ti, ángel. ¡Ah! Sale, sale. Voy, 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 voy. Sale, sale. Ya, ya, ya estamos por acá. Un nivel un poquito mejor. No me dejen solo. Venganse. Vamos. Uy. Es que luego de eso, de que se apagan las luces, ya no ves nada. A ver. No veo nada. Uy, veo... Uy. Chicos, ya no veo nada. Solo vente. Uy. Me, 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 me. Está todo oscuro. No veo nada. Solamente veo luces. No veo nada. No veo nada, chicos. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Uy. Uy, 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 uy. No veo nada. Un generador. Vale. A ver. Miran, generadores. ¡Uf! Menos mal. Probablemente sea uno que tengamos que activar, ¿eh? Probablemente. No sé. A ver. Vamos a ver. Uy. Acá. Ok, ok. Vamos, vamos, May. Vamos, May. Tenemos que salir. Tenemos que salir de esto porque está... Está horrible. Está muy... Horrible. Está cerrado, chicos. May. ¿Por qué se quedan ahí? ¿Por dónde? A ver. May. Ángel le dice May. A ver, a ver. Elevador. No está en uso. No se puede usar el elevador. Tampoco. A ver. No. Creo que no. Creo que para acá. Uy. Vale. Bueno, al menos ya... Ya estamos un poquito más fuera que adentro, creo. Uy. Un elevador, un elevador. Uy. No, no sirve, no sirve. Ángel, no sirve, no sirve. No sirve. Shops. Acá. Bebidas. Uh, vale, 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 vale. Me encanta mucho el outfit de May. Me encanta ese outfit. Va de acuerdo a... A lo que está pasando. A ver. Este... Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Está todo cerrado. Y esos son como monumentos. Monumentos, no como estatuas. Oigan. A ver. ¿Qué pasó, Ángel? Vamos a ver qué dice Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Esto es lo del inicio? No sé. No sé si eso es lo del inicio, eh. Creo que este lugar es donde empezamos, ¿no? Sí, se parece. Chicos, se parece que este lugar es donde comenzamos todo, eh. Pero parece. A ver, vamos a ver esa puerta. Uhlala. Uy. Uy. Este loco como que se ve o escucha unos pasos horribles. Que no te quieres encontrar. Ninguna de esas cosas te quieres encontrar. A ver. Para acá. Uh, ya salimos, ya salimos, ya salimos. Al bosque. Por fin. Bueno, no sé, la verdad. Sinceramente, ¿ustedes qué opinan? Genial. Si es mejor estar adentro o estar afuera. Sinceramente. Vengan para swim. No sé qué sea mejor. Si estar adentro o estar afuera. Pero, sinceramente, yo creo que... Uh. Creo que lo hemos conseguido. Lo conseguimos. Creo que lo conseguimos, chicos. Sí. Uh. Pero, sinceramente, no sé qué será mejor. Estar en la noche. O sea, en la noche. Con todo lo que está... ¿Qué es eso? Uy. Eso me dio mucho escalofrío. Esa cosa. Si estar afuera o estar adentro. No sé qué sea lo mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿No les gustaría estar en el bosque todo siniestro? ¿O estar en el asilo? No sé. Pongan en los comentarios qué cañón estuvo esto, eh. Qué horrible. Qué horrible, chicos. Qué horrible. Pero, ¿lo hemos conseguido? ¿Se acerca? No un streamer, por favor. Parece que nunca pasó. O sea, es como si nunca hubiese pasado algo. O sea... ¡Uy! Eso lo sentí muy cañón, eso, eh. Estuvo poderoso, chicos. Estuvo muy, muy increíble. Estuvo muy bueno. Estuvo muy, muy, muy bueno. Me ha gustado. Me ha encantado. Se ve muy prometedor. Se ve muy genial, chicos. Pero, pues, bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias a Geus. Que, lamentablemente, no pudo estar. Porque no sabía que solamente podían entrar tres en un elevador. Gracias a Ángel, que estuvo ahí también. A Maid. Y Maleni, que también estuvo ahí. También, chicos. Les recuerdo nuevamente. Para que me agreguen en Discord. Y yo los agregue a la comunidad que tengo para Roblox. Es este... Voy a... Déjenme bajar el volumen. A ver. Déjenme bajar el volumen. Ahí está. Ah, como les decía. Para que ustedes me agreguen en la comunidad. Me agreguen en Discord. Estoy como pachón, guión bajocito. El número es 1026. Para que me agreguen. Y yo ahí los agregue al grupo que tenemos de Roblox. Sin más que decir si les gustó este video de Asylum. Dejen su comentario. Y, pues, pónganlo si lo han jugado. Si les gustó. Si se asustaron. Así como yo. Nos vemos en el próximo video, bandita. Cuídense mucho. Bye.